Pero la verdad, todo el mundo sabe que el Leipzig hizo ya ahora sí un torneo para ellos, para la historia, porque ahora sí que tuvieron un muy buen proyecto que pudieron llevar a cabo y pues, para llegar a su final, y ahora es a mi final, así, no sé, uno de los favoritos, o sea, de los grandes, pues, o sea, estuvo bien, sí o no. La verdad, sí, la verdad sabemos que el París no le va a dar oportunidad al Leipzig, yo en lo personal, me gustaría ver un partido muy reñido hasta el momento, pero siento que en cualquier momento cae el gol. El tiro libre, Dre, para los 12 minutos, el primer tiempo va a ti, María. ¡Qué cabezazo metió! Gol. El primero. ¿Qué pasa le puso la cabeza, no? No, es un pase increíble, eh. No, es que sí se va a venir, o sea, sabemos que el París no le va a dar ni una oportunidad al... Se trata que le metan unos tres o cuatro. ¿Para qué quieres que gane el París? ¿Por qué no apoyas la causa del Leipzig? No, que gane el París en Germán para... Si mañana gana el Bayern, para que sea un partido bueno y a ver si el París le puede meter 8-0 al Bayern. Para limpiar el nombre del Barça. ¿Qué? Sí, pues que gane el París. Si gana el Bayern, le reta el Lyon, ¿no? ¿Es el Bayern contra mí? Sí. Vamos. Si gana el Bayern, pues ya para que sea un partido bueno. Para meterle 8. 8 le vamos a meter. Así que ni me preguntes a quién le voy si pasa el Bayern mañana. La regó, la regó. La regó, la regó. ¡Gol de Di María! Entonces está bueno el partido. Oye, entonces está bueno el partido, ¿verdad? No, pues... Hombre, se equivocó ese portero a más no poder. Voy a creer que pues regalar la pelota ahí a los pies, pues... Lo mataron fácil. ¡Gol, ese bobo casi la mete! Lo que está haciendo muy bien el París es mantener la posesión, ¿sí o no? Aquel se cayó solo. ¡Mira, mira, mira! Voy. Pero fuera de lugar. Nah. ¿Por qué no? Papu, no. Oye, ya ni viendo a 3 kilómetros que estaba delante de los jugadores. Al fuera de lugar, si el que estaba en el piso habilitó al otro. Ah, sí es cierto, pues el bobo se resbaló. Ah. Mira, mira, mira. Se cayó solo. Se cayó solo. El del piso habilitó a... Sí. No, pero está en el suelo. El que está allá, habilitate en el suelo. Y quiere empezar donde el suelo no habilitó. La van a revisar porque por qué le habilita verdad, si no. Sí, pero fíjate que yo creo que está en el suelo no habilita. No sé que, no sé que te ha lesionado. Sí, sí, revisen, revisen. Vamos a ver. Por un full potencial o por un posible full. Eso es lo que van a revisar. Y se cayó solo. Eso es gol. Sí. Pero si revisan eso, entonces partí habilitado. Porque quien americaba era el jugador que estaba sentido. Claro. Y la que le estaba en la raya. Gol, gol. Tres. Entonces dijiste que iba a quedar tres a cero, cuatro a cero. ¿Por qué no la atinaste así con el Barça? La atiné, pero al revés. Eric Maximcho como tín. Así le voy a poner a mi hijo. Sí le puedo poner a Simcho. ¿Cómo crees? Y esto se acabó. Tres a cero. Ya están quitando todo. Ya necesitan. Lo chido. Ajá. Pues sí, los necesitan guardar para que según tu París me meta otro al Bayern. Si es que pasa el Bayern. Ese va a ser un partidazo. Si es que pasa. No vaya a ser que el Olympique diga de aquí soy. Imagínate. Que pasa el Bayern. Que pasa. 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 Pero no. Lo que pasa es que. Si tu jugaron hoy el París en Lima jugó solo. Pues que no tienen ningún rival adelante. Yo creo que han tirado una sola vez a la portería. Hay que ver los partidos que ya han jugado. No, no, no. Todo eso. Entonces tú quieres que el Bayern pase para que el PSG lo uníe y les duele a más o. Pues para que sea un buen partido. Pues el Bayern parece el Germán. Pero si pasa el Olympique también puede ser buen partido. O sea, va a parecer como de la League One. Pero. No, no, no. No sea mejor. O no. Que los dos. Simplemente que ya su nombre. De esa lista está ya al lado de ellos. Seguro. Seguro. Oh. Se cayó solo. Se dijo el árbitro. Va a venir el cuarto ahora. En el cuarto. El cuarto. Gol. Ah. Se dieron ellos los olitos. Pero si. Se les tragó entre las patas la pelota de Lima. Mira. 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 La vanicó. No debieron haber dejado a Neymar. ¿Qué tal que? Bueno. Ni. Para empezar. Para que no le pase nada malo. Pero. Imagínate. Si lo llegan a lesionar. ¿Cómo se pone el parís? Neymar no se deja lesionar. No te preocupes. Él se tira 400 veces primero. Se han cruzado. Y ganó 39 de esos partidos. Empatando 20. Lictorial favorable. Frente al Lyon. Y también. Aún menos. Antecedentes ante el Bayern Mure. Uno de esos equipos. Llegará para acompañar al París Saint Germain. En la final de este domingo. Por la pantalla. De ESPN. Subo. Y tiene vuelo para la Mara. Neymar. Uf. ¿Ese es el único problema ya? Sí. No, no, no. ¡Wow! No, no, no. Se va a llenar ese. Si paso mañana el Bayern Mure se va a llenar. Imagínate nada más. Todos los barcelonistas se van a comprar su playera del PSG. Y eso también tendrá que gestionar de los días venideros. ¡No, no, no, no! Son tontitos ahorita. Ya se desesperaron. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Están jugando solo. Es que sí, Neymar, no marcas para que no se le eche la sal en la final. O sea, se tira ya toda la sal en los cuartos y en la semifinal para que se pueda marcar tranquilo en la final. Muy bien. No, pues tiró uno ahorita contra el palo de Viro Libre que sonfondió todo el mundo porque estuvo buena. No sale ni nada, ¿eh? Tienen ahí en el hotel, en la partida, en la partida de los dos. Ya pita el final árbitro, por favor. No, pues si esto lo único que hacen es dar vuelta ahí en el puesto. Y ahí le hagan dos, ¿para qué o qué? ¡Disparen a portería! Y nada más la pasan, la pasan, la pasan y no le pegan. ¿A quién se parecerán? Ya no, están jugando muy bien en el área. Ya, ya, man. ¿Ya se evite el que está de nuevo para el entrenador del Barça? ¿Quién? Un 10. Borja. Mejor ponte tú y diles que si ganan como en el partido contra el Bayern les regalas un FIFA 21. Porque tú ya me vas a deber hasta el FIFA 48, ¿eh? Me gustaría que Messi se fuera a dar al Barcelona. ¿Y a dónde? ¿A cualquier otro equipo? ¿Pero a quién? O sea, tú y uno. O sea, ¿a cuál te gustaría que fuera? ¿Al Real? ¿Quieres que España explote, verdad? Y que el Barcelona compre a Cristiano. ¿No? Bueno, pues eso sería todo en este video. Aquí está la felicidad de mi papá. Ya no se le puede pedir más. Bueno, ojalá y no le metan ahora también 8 al PSG porque después les echa la sal. Pero eso sería todo en este video. No olviden dejar su like, también compartirlo con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse ninguno de mis videos. Y también no se pierden la reacción de la gran final y del partido de mañana. Que yo siento que en la final mi papá se va a volver otra vez loco, ¿eh? Así que nos vemos en la próxima. Adiós.